Vamos a brindarles ahora, volvemos a el ritmo más movido, más movido, más rápido. Esto se llama a esta hora de la madrugada y es un tema por supuesto del marqués Benito Lara, Mipad Changa. Mipad Changa Mipad Changa Y este es el sabor, puro sabor, mucho, con la sabrosura de el califa de oro. Mipad Changa 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 Mipad Changa